En México, de 2015 a 2020, se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año. Solo ellos resisten choques. Tu familia no. Exijamos autos más seguros para México. Infórmate. www.quetanseguroestuauto.org